Hola amigos y colegas gamers, esto es República de Gamers y vamos a hacer otra vez, vamos a ofrecerles un nuevo video unipersonal en este caso, en estos videos unipersonales tratamos de temas importantes, noticias de la actualidad del mundo del videojuego y en este caso y en este momento, en este video vamos a tratar sobre las especulaciones, los rumores, las noticias que si bien es cierto no han sido confirmadas ni por Microsoft ni por Sony ya se han desvelado algunos secretismos debido a que la fuente de información han sido trabajadores mismos de las empresas y gente muy allegada a los altos ejecutivos de Sony y de Microsoft respectivamente y es sobre la nueva generación de consolas de videojuegos que llegarán a más tardar a finales de 2013 y principios o a mediados de 2014 nos referimos a la, todavía no se le ha dado un nombre oficial pero se supone que podría ser la nueva Playstation 4 y la hipotética Xbox 720 aunque ya a esta máquina se le ha dado un nombre en este proyecto definiéndose como proyecto Durango muy bien que de nuevo nos traerían estas consolas a nuestros hogares y a nuestro entretenimiento bueno, simplemente las opciones gráficas serían superiores tanto para la Xbox 360, 720, la hipotética 720 y la nueva Playstation 4 pero además de nuevas gráficas también hay requerimientos técnicos que se los voy a comenzar a explicar, se los voy a comenzar a decir en este video la Playstation 4 usaría una nueva tarjeta de video dejaría las tarjetas NVIDIA y usarían las tarjetas, las AMD AMD serie 7000, si mal no recuerdo y usaría una multinúcleo utilizaría más núcleos de lo que está utilizando ahora se presume que utilizaría una nueva técnica para lo que serían los videojuegos y no que estos videojuegos a los cuales nosotros jugamos en nuestros hogares se inscribirían en la Playstation Network este servicio de internet que ofrece la misma Playstation para que detecten estos videojuegos, los inscriban y no se puedan usar nuevamente y así eviten los juegos de segunda mano es este un tema que todavía no se ha confirmado pero que puede pasar en la nueva generación un tema muy espinoso por cierto no dejar utilizarse un juego de segunda mano para volver a ser reutilizados no me parece a mi para nada bien inclusive yo creo que ya se está utilizando en esta generación con los denominados Pass Online que significa que debes tener el videojuego original del primer uso el cual te viene un código online y con el cual puedes jugar en el modo multijugador si ese código ya lo usaste ya no puedes volver a usarlo si es que te desprende de ese videojuego por lo tanto no es nada visible ni nada sorprendente que en la próxima generación se pueda utilizar este método ya en casi todos los juegos o si no también ser detectados a través de esta inscripción de juegos pero también creo que va a depender exclusivamente también de las desarrolladoras de videojuegos pero veamos que pasa todavía no se ha confirmado esta noticia pero parece ser que ese va a ser el nuevo cauce el nuevo rumbo de los videojuegos que las compañías estén persiguiendo solo el primer uso y así obtener muchas más ganancias podemos comentar también que ya terminada esta generación que prácticamente estamos ya a la vuelta de la esquina con la nueva podemos decir que a la Playstation a la compañía Sony en esta generación no se ha elegido como una de las fuertes y como una de las mejores compañías en tener todo el globo del videojuego y a todos los usuarios consigo si bien es cierto lo logró tanto para la Playstation 1 y se eligió como el mejor de todos en la Playstation 2 dueño absoluto de los videojuegos y de los usuarios en preferencias la Playstation 2 tuvo una larga vida de quizás 10 años y aún así se sigue vendiendo yo conozco gente que sigue comprando la Playstation 2 y siguen consumiendo sus juegos pero en esta generación la Playstation 3 no las ha tenido todas consigo porque le ha salido un rival un rival que es de la Microsoft de la compañía de Bill Gates Xbox 360 y ese le ha quitado bastantes usuarios pero nosotros hemos ganado con la competencia hemos tenido mejores juegos una que otra consola con mejores actitudes técnicas lo cual nosotros podemos escoger y elegir pero la Playstation ya no es el rey del videojuego absoluto y ha salido esta competencia y esta competencia la ha salido porque en esta generación la Xbox 360 se le adelantó se adelantó un año y pico a la salida de la Playstation 3 y este hizo que nuevos usuarios automáticamente ingresaran a la nueva generación con nuevas gráficas y dejaran de lado por un momento la nueva Playstation 3 cuando ingresó la Playstation 3 ya la Xbox 360 había ganado un gran mercado y algunas preferencias reclutando quizás a muchos jugadores de la misma Sony por el paso lento que tenía su máquina al salir al mercado en esta próxima generación parece que Sony no va a aceptar nuevamente ese gravísimo error y estarían compitiendo con la hipotética Xbox 720 o Proyecto Durango al salir antes de esta consola antes de la próxima consola de Microsoft la gran pregunta es ¿saldrá antes la Playstation 4? y podrá corregir los errores del pasado y querer elegirse como una de las principales consolas de videojuego y intentar ser próximamente la dueña como lo fue con la Playstation 2 eso sí no lo sabemos va a depender única y exclusivamente de Sony y también de la Xbox 360 o Proyecto Durango que también va a dar su nueva consola a finales del 2013 se va a dar la gran noticia o a mediados del 2014 esta nueva consola va a utilizar la 720 hablamos ahora del Proyecto Durango la 360 se especula, se rumorea, se dice que va a utilizar 16 núcleos eso es la verdad es increíble esa capacidad de poder esa capacidad gráfica hasta ahora, hasta el momento ninguna CPU y ninguna consola de videojuegos obviamente tiene esa cantidad de núcleos también ya se ha confirmado eso sí, es verdad que la nueva Kinex será un modelo mejor avanzado y detectará no solamente detectará te detectará poder sentado si estás tú sentado te va a detectar el Kinex con mucha mejor rapidez y tendrá mejor sensor esa es una nueva actualización pero se dará a través de una nueva consola muy superior me corrijo un nuevo periférico muy superior al del Kinex un Kinex más avanzado y este Kinex solo utilizaría este nuevo Kinex en la hipotética Equipo 720 Proyecto Durango de los 16 núcleos que se presume utilizaría 4 núcleos 4 núcleos de poder solo para la nueva Kinex con mayores sensores eso significaría un gran avance además utilizaría la tarjeta gráfica también utilizaría la tarjeta gráfica AMD HD 7000 estamos hablando prácticamente de gráficos muy superiores a la PC ¿qué quiere decir esto? que Microsoft quiere dejar de lado este pensamiento que se tiene o este concepto que se tiene que se tiene actualmente de que solamente las PC pueden llegar a la mejor definición de videojuegos nosotros con nuestras consolas tenemos una gran definición actualmente pero cuando llega a algún juego exclusivo para la PC se ve mucho pero mucho mejor Microsoft quiere adoptar esta posición a su nueva a su nueva consola a través de esta nueva tarjeta AMD 7000 HD 7000 y con esa capacidad de núcleos por lo tanto quiere decir que ahora este concepto actual va a quedar desfasado por lo que ahora los nuevos juegos serían los nuevos juegos de bandera gráfico se darían en su consola y ya no en PC con tal calidad y tal potencia puede ser posible pero eso no se ha confirmado existe todavía esa rivalidad y esa competencia como es obvio entre la Microsoft y la Sony por ser por elegirse como la mejor en videojuegos y prueba de ello es lo que le estoy diciendo estas noticias vienen todos los días se rumorea un montón de cosas pero todavía ninguna compañía ha dicho esta boca es mía vamos a salir de la fecha y vamos a dar lo mejor con estas capacidades técnicas todavía solamente son especulaciones en cuanto para los usuarios de Wii podemos decir que si bien es cierto la consola de Wii salió mucho antes salió después que la Xbox 360 y que la Playstation 3 salió ya desfasada con gráficos muy por debajo de la calidad ofrecida en esta generación pero siempre mantuvo a su público y siempre nunca lo supo perder siempre lo estuvo ahí con grandes juegos en su momento porque después fueron invadidos por muchos títulos para la Nintendo Wii pero de muy baja calidad los mismos analistas de videojuegos han comentado este concepto pero aún así Nintendo Wii vende millones miles cientos millones de consolas en Japón y en todo el mundo y es que se ha ganado un respeto y quizás sea porque esta consola va dirigida a un público infantil un público menor casual y que solamente quieran divertirse por un momento y no busquen esa calidad gráfica o esos juegos hardcore que lo puede ofrecer tanto la Playstation como la Xbox se ha anunciado y eso ha sido ya es oficial que en este próximo E3 del 2012 el actual ya que ya se viene será anunciada la llegada de la Wii U el cual utilizaría por primera vez gráficos de alta definición pero al sacar esta Wii U prácticamente a finales del 2013 se lanzarían las nuevas consolas para Playstation y Microsoft y por lo tanto nuevamente se desfasaría este modelo de Wii U pero me pregunto si ellos ya han utilizado esta fórmula anterior de salir después y tener millonarias ganancias ¿por qué no utilizar la misma fórmula ahora? si esa fórmula fue ganadora no se puede cambiar por lo tanto van a utilizar la misma fórmula de salir antes captar su gente otra vez que dejarlos con grandes títulos esperemos que no bajen después de calidad y mantenerse en ese estándar un estándar opcional pero que le ha dado muy buenas retribuciones en dinero y también para sus usuarios por lo tanto para los usuarios de Wii no esperen una nueva generación en sus consolas esperen lo que ya se está presumiendo ya con esta Wii U que ya se está adelantando a la nueva generación próxima generación de consolas los resultados ya lo tienen a la vista no hay que ser tontos para no saber que Wii U va a ser una consola opcional que será buena pero no será no ocupará ni será tampoco de alto nivel como las que van a venir a finales de 2013 o principios de 2014 tanto para Microsoft como para Sony hablemos un poco ahora de la Sony hablemos un poco de la Playstation 3 prácticamente esta generación ya va a terminar ha sido una buena generación nos han entregado muy buenos juegos de alta calidad pero no ha sido no ha sido lo que esperaba Sony y ha visto mermadas sus ganancias sus usuarios algunos han ido para la competencia otros han renegado con su sistema actualizaciones interminables con largo tiempo para cargar esperando cuánto tiempo hemos perdido de unas actualizaciones juegos que no se han visto igual en los que son lo dominado multiplataforma no han llegado a la alta calidad como en la competencia pirateos en sus hackers que han intervenido en su sistema y han pirateado su sistema baja la redundancia han hackeado también su sistema después de muchos años lo han logrado hackear por lo tanto no ha sido una consola muy exitosa no se compara para nada con la Playstation 2 que fue un monstruo y se erigió como la mejor estos errores quizás ya no los vuelvan a cometer para su próxima generación pero va a depender mucho de Sony de subsanar estos errores y volver a ser lo que fue antes pero va a depender mucho de ellos ahora al cambiar estas consolas a las nuevas consolas que ya se vienen muy pronto también vamos a cambiar de televisores si esa es una noticia que se está dando ya se está presumiendo si antes nosotros teníamos la alta definición de 1920x1080 HD se está especulando que estas nuevas consolas serán muy superiores a esta resolución llegando a 2000 a 2000 y a 3000 o 4000 de resolución inclusive esta clase de resoluciones ya se ve en algunos monitores de Apple pero se darían en esta nueva generación próxima por lo tanto el cambio de televisores en alta definición puede ser una consecuencia de la nueva llegada de la nueva llegada de estas consolas de videojuegos tenerla muy muy re re alta definición con esta capacidad de 3000 píxeles de resolución o lo que se yo con estas nuevas consolas para eso están hechas esas nuevas tarjetas gráficas que se les está que se está sometiendo a estas nuevas máquinas próximas a llegar por lo tanto no solamente cambiaremos de consolas de videojuegos sino también cambiaremos nuestro televisor si bien es cierto nosotros pensábamos que ya lo teníamos todo en alta definición este consumismo nos hace cambiar de cada 5 años de 5 años siempre va a llegar algo superior y mucho mejor así que si pensaban que lo tenían todo pues simplemente aún no lo tienen todo y eso va a ser a través del cambio regeneracional de consolas de videojuego y de televisores Xbox 720 llamada así o el proyecto Durango ha captado bastante usuarios fieles a su consola a pesar de que esta ingresó allá por el año a finales de 2005 si mal no recuerdo entrando en 2006 las consolas que entraron fueron pésimas pero a pesar de eso lo que le valió a esa consola fue su online muy intenso muy bien hecho y hasta era de paga y la gente y los usuarios los gamers pagaban esta consola de Microsoft ha sido un duro rival que no ha podido vencer Sony y en esta nueva generación próxima vamos a ver una rivalidad tremenda de par a par así que nosotros los usuarios vamos a ser los ganadores porque vamos a tener en nuestro poder dos consolas que quieren competir por ser mejor y nosotros vamos a tener lo mejor antes de terminar este video se me estaba olvidando algo muy importante la Xbox 360 utilizaba la calidad de DVD con gráficos de alta generación en HD ahora utilizará el lector Blu-ray se presume se piensa que utilizará la lectora Blu-ray la Xbox 360 veamos que pasa en resumen creo que sería la mejor opción ya quedó atrás la competencia entre HD DVD y la Blu-ray y ahora Blu-ray se eligió como el mejor y creo que la mejor opción para la máquina de Microsoft es adoptar este nuevo formato que le va a ser muy útil para ellos y para sus usuarios porque ya el contenido ya no sería en dos discos como actualmente se dan sino solamente un solo disco como lo hace la Playstation 3 en su disco Blu-ray a través de su alta capacidad de almacenaje muy bien gamers muy bien usuarios muy bien chicos que les puedo decir si ustedes han comprado recién su consola tanto de Microsoft como de Sony pues quizás solamente le quede un par de años más y tengan que volver a comprarse una nueva una nueva consola de nueva generación así que a darle duro con su consola comprar juegos de alta calidad consulten el canal de la República de Gamers estamos en Youtube estamos en Facebook y estamos en nuestra página principal www.republicadegamers.com y no pierdan el tiempo y compren los mejores juegos no compren juegos que no valen la pena saquen el máximo provecho a su consola porque ya está por fenecer está por morir está por caducar con la nueva entrada de estos videojuegos de estas consolas digo muy bien hemos terminado por ahora este video pero no me quiero ir sin antes agradecer a nuestro amigo Max aquí lo tengo puntadito para no olvidarme y pronunciarlo muy bien MaxRBP94 que tiene su canal Perú Gamers que nos ha dado una publicidad muy generosa de parte de él y le agradezco de acá de antemano y muchas gracias por la publicidad a este humilde canal República de Gamers que cada día trata de hacer mejores videos para sus suscriptores y para los que gusten de noticias de videojuegos análisis de los mismos muchas gracias MaxRBP94 quizás al momento nos encontremos y disfrutamos y hablemos y conversemos de videojuegos y también un saludo fraterno desde aquí a un amigo que conocí en el mundo del internet y que se suscribió a nuestro canal él se llama Adrián de Estefano y es un muchacho un amigo de intercambio que viene de los Estados Unidos es americano y está en Perú y a él le va un grato un fuerte abrazo un fuerte saludo a Adrián de Estefano muy bien me despido con el estribillo de siempre soy Shugamer y conmigo será hasta la próxima chau